Buenas tardes, estamos en el puerto deportivo del Maxnow, en las instalaciones de Marina Estrella. Hoy os queremos presentar el Hanse 575, el Marina Estrella 4, que pertenece a nuestra flota de Charter, y ponemos a la venta. Es un barco de 17,15 metros de eslora, barco súper amplio, con toda la maniobra reenviada a popa, y muy interesante, con todo escamoteado bajo cubierta, como podéis ver. Como extras adicionales, este barco se configuró con hélice de proa y hélice de popa, GPS Plotter, de la marca B&G, última generación. Lleva radar, mandos electrónicos, la bañera en teca, y las dos mesas de bañera también son de teca. Lleva dos puestos de mando, y en los dos puestos de mando hay una pantalla GPS Plotter, y todos los indicadores de viento para la navegación. El barco lleva un sistema principal de audio, con mando en la bañera, y conectividad para teléfonos móviles. En la configuración de astillero también se hicieron los toldos, el toldo B-mini, que está en perfecto estado, y la capota de antirrofiones. Como podéis ver, tienen los pasillos súper amplios y cómodos, y con todos los reenvíos a popa, bajo cubierta. Por lo tanto, es súper cómodo. La mayor, la vela principal, viene con sistema de enrollador en mástil. Y un foque autovidante, como ya es habitual, en Hansen, en todos los modelos se instala este sistema de velas. Tiene un gran solario, cubierta. En cuanto a velas, esta embarcación tiene una tercera vela, que es el Genacker, que está en la cabina, guardado en el salón, y ahora ya viene con toda la instalación. Colinete, con su ancla, con su quitavueltas. Y aquí tendríamos la cabina para marinería, una cabina muy amplia, donde se guarda también el mando del molinete del ancla. Y, pues en cuanto a la cabina, es una cabina grande, con su inodoro y su lavabo. Que también puede servir para estivar velas. Como podéis apreciar, es un barco bastante ancho, tiene una manga de 5 metros 20. ¿Viste? ¡Viste! 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 Aquí en la copa en bañera tiene un cierre muy cómodo y la puerta da acceso a las cabinas y al salón. Como comentábamos es un barco con 5 cabinas y 3 baños, de las 5 cabinas una es una cabina de literas, la cabina de vavor y la cabina de estribor en copa. Tiene acceso directo al cuarto de baño que también se puede acceder por el salón entrando directamente en la ducha y a través de la mampara para el baño. La mesa de cartas y el panel de equipa de mandos. El VHP portátil, el aparato de fusión interconectable, el VHP remoto. El mando de la mesa de salón que es eléctrica y se convierte en cama. Para la navegación de invierno el barco viene equipado con una calefacción de gasol. Como podéis ver las maderas están en perfecto estado. Interruptor principal de todas las luces del barco. Con una simple tecla apagas todas las luces, enciendes y seleccionas las zonas que quieres. y la intensidad. Es un salón muy amplio. En la parte de vavor está la cocina. En la cocina encontramos tres cajones, uno de ellos frigorífico y dos que son nevera. Cocina de gas con tres fuegos. Horno. Las picas, microondas. Cafetera. Basura. Y en línea de cajones para activar la cubertería, etc. Mueble botellero. El barco. Que a su vez accede sofá para la mesa del salón. Donde podrían llegar a comer, cenar, doce comensales. Que es la capacidad máxima que tiene el barco, según la homóloga en español. En proa encontramos las dos cabinas dobles. Con sus dos baños. Todas las cotillas del barco bien equipadas con el paquete de confort. En la mosquitera. O para dormir su cerraría. El otro baño completo. El barco se encuentra en muy buenas condiciones. Dentro de maderas, vuelos, tapizados, escondillas. El motor, como ya os he comentado, es un Volvo 30 de 146 caballos. Se ha revisado. Y funciona a la perfección. .... ... ... Uno de los puntos fuertes del Hanse 575 es el garaje que tiene en Popa, es una embarcación de 17 metros y a vela, puedes poner en su garaje una auxiliar de hasta 2,80 metros y esquiva para la basa salvaguardia.